y hola que tal gamers, o como venimos en otro video de minecraft episodio 2 de la serie quien sabe que se le voy a poner o poner quien sabe que y pues aquí nos quedamos donde tapamos aquí para que no nos den los pinches los pinches creepers que me matan a cada ratito vamos a poner esta base de mi casa, ahorita nos vamos a la aldea que está hacia aquel lado ahorita la vamos a revisar, a ver que hay, yo pienso que aquella la voy a hacer mi casa señores voy a llevarme lo que ocupe, ok, aquí hay una carne, carne para la hambre, una aldea esta la voy a hacer en mi casa, y ahí donde voy a armar todo, mejor que andara haciendo otra cosa, esta ya de esta hechecita ok, corre, todavía no he aprendido como, como se dice, como, como se dice esa mamada hacer que corra, cual basamos en nuestra casa, aquí vive alguien, aquí vamos a hacer la mesa de crafteo ok, vamos a agarrar la mesa de crafteo, vamos a ponerla, agarrar esta, vamos a ponerla aquí y aquí vamos a hacer de esto, vamos a hacer un, vamos a hacer pala, pico, esta y una espadita por si las moscas, vamos a agarrar más palas que se ocupan más al ataque, ok, agarrar un trofeo del ataque, vamos a darle a todas las que se ocupen para, a todo este pedo y pues que vamos a hacer aquí en esta serie, no necesariamente en este episodio, pues vamos a ver pues tenemos que matar unas ovejitas para hacer la casa no, para hacer la cama, para que se me matan, pues aparece aquí luego luego, no, vamos a matar a esta oveja mi pedo, tengo que matar a esta oveja, tengo que sobrevivir a esta oveja otra oveja, misión de encontrar ovejas vamos a brincarnos por aquí, a ver que pedo tan 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 como se habrán dado cuenta señores, va a salir un paquete de texturas para el minecraft pero no han dicho, sacaron las fotos y todo ese pedo, pero no, no han dicho cuando va a salir se mira muy, muy interesante, se mira bien pálido, no tiene colores en la de esa por eso les digo, yo quiero está chido, pero necesito hacer como que, así como en la PC, tienen muchas de esas texturas así que se mira diferente, se mira bien bonito los cuadros, las ovejas y todo ese pedo pero quiero una de esas también, porque se me chingan y van a decir, y por qué no lo juegas en PC, es que no quiero morir en PC, hice un episodio en PC pero no sé a donde lo dejé, y al ver, a lo mejor lo subo nunca es seguro ay, muere, pinche oveja muere, oh, se murió la oveja ok, ya tenemos, ya tenemos 3 de esas, si tenemos 4, nos dio una aquí vamos a meternos a la disque casilla esta ok, aquí no va a caber la cama vamos a aventarla aquí en la cama ok, no, vamos a hablar del segundo piso, acá arriba, donde donde está lloviendo, aquí vamos a aventar la cama ok, permito irme para abajo para la mesa de crateo ok, donde está la picha mesa de crateo, donde la dejé o sea, la casita, la mesa de crateo la dejé en esta casa, aquí adentro eso que vamos a hacer, vamos a hacer las 3 de esta, de esta, falta madera falta donky por madera, vale que eso donky por madera señores, no sé cuándo se corre no sé qué era este ok, crepe, crepe, crepe vamos a comer nuestra montaña para, para el hombre ok, ah, hacha esta ni todo, ahorita voy a excargar, no sé si piedra, para hacerme las pinches, las gorditas de piedra, porque la madera se gasta muy rápido y a las madres en esta serie estar así con puras pinche de esa ,no? Ya cuando vaya a decir, tengo mapa, si ya le voy a ir diciendo por donde encuentro yo el diamante, ¿no? Ya tengo más o menos una idea en qué nivel, en qué nivel está el de este aquí en Minecraft Seguro, 100% Y pues aquí vamos a ver Vamos podando los arbolitos Ya con esto me alcanza a aparecer mi cama Ok, vamos a ir a hacer la camita para guardar aquí la pinche misión esta Ok Tanananananana Ok, me hace el cráter hasta acá arriba Ok, me dice que tengo que hacer primero la madera que es en esta Aquí está la mesa Ok, ya tengo la cama señores Vamos a poner esta aquí, vamos a mover esta aquí, vamos a poner esta acá El segundo piso, vamos a mover esta madre, vamos a poner la cama aquí Ahí estamos Solo puedes dormir por la noche, ok Pues ahí tenemos lo principal que es la cama Ok, ahora vamos a hallar una, hay donde minar Que sea la mina La mina no acabó Aquí vamos a empezar la mina para abajo señores Un rato Tananananan Ok, ahora vamos a Pala, vamos a pala Por lo principal es encontrar carbón Pues para hacer las lucecitas y Vamos a hacer Y ya empezar a hacer ese desmadre, no? Para meterlos a A buscar los diamantes, el redstone Pues para allá hay que ocupar los minerales, no? Vamos a quitar esto aquí Vamos a agarrar el pico Que acupo uno de piedra de huevo Por si no esta madre se va a acabar rápido Ya vale madres, no? Vamos a quitar esto aquí Vamos a quitar esto aquí Quitamos esta madre Piedra, recoge la piedra Ok Ok Y Y Y Y Aquí esta la tierra No encuentro nada de carbón señores Puta madre A ver hay que encontrar carbón Y ahí Ok Tananananananana Ok Ok Pues aquí nomas encontré todo eso Papá ya vamos a escarbar Hacia acá Donde encontrar carbón Para Y pues aquí vamos a dejar este Este episodio señores De la serie Quien sabe Y pues nos vemos en el siguiente episodio Se cuidan